Toma mis manos Mi canción, mi oración Si fallé, no hay vuelta atrás Más nunca es tarde, dijo él Toma mi vida Y lo poco que soy Al final quiero servirte Solo a ti Dame tu voz Madre divina De misericordia Como quisiera El poder mirarte Y que tus labios Un día se abrieran Para hablarme a mí Madre divina De misericordia Como quisiera El poder mostrarte Y que tus brazos Un día se abrieran Y ser tu bendición Toma mi canto Tu palabra está en él Ya se acerca el final Y la luz hay que alcanzar Madre divina De misericordia Como quisiera El poder mirarte Y que tus labios Un día se abrieran Para hablarme a mí Madre divina Madre divina De misericordia Como quisiera El poder mostrarme Y que tus brazos Un día se abrieran Y ser tu bendición Y ser tu bendición Señora divina Oh madre Madre divina Madre divina Madre divina Madre divina Madre divina Madre divina Madre divina